Gracias por haberme invitado, es un motivo de placer, de enorme arrecocía estar acá delante de ustedes en más un evento. Pregunta, ¿hay menores de A en la sala? ¿Cuántos jóvenes? 90% de jóvenes, me alegra muchísimo, porque precisamente lo que vamos a hacer esta noche se llama High School District. Ah, advierto, si los papis no entienden, estás out, estás out, este show es 100% para jóvenes, de esos jóvenes locos, jóvenes colombianos que sueñan, y precisamente estamos celebrando eso, porque hace unos 50 años no había ni siquiera IFES, o si había, si había IFES, pero era más fácil, era más fácil, hoy en día los chicos les tratan de matarse duro, estudiar, entonces, qué bueno que estemos hoy con la familia, y en todo este proceso psicosocio-pedagógico, metacultura-político, es importante que la familia cuente con un papel acompañador de la juventud. Por eso, en el día de hoy me voy a presentar formalmente, mi nombre es Rogelio Patakiato Casuche, soy conferencista de Insuperación Personal, soy reciclador, egresado de la Cartucho High School, he escrito varios textos de Insuperación Personal, he escrito libros, tengo uno muy bonito de Insuperación Personal, que se llama La clave para llegar al éxito, es una buseta por la 68, y vas, ¿llega para qué? Llega para, ahí no hay pierda, yo no sé cómo ver que duque Linares que sea por la, yo ataco el punto. Entonces, también tengo textos muy buenos de ciencia ficción y fantasía, tengo uno que se llama Cerebro Femenino, tengo otros textos para los jóvenes, muy buenos de sexualidad, porque es un tema muy importante manejar la sexualidad con los jóvenes, tengo un texto que se llama Más vale fea en mano que pájaros, bueno, no sé, o sea, sueño. Bueno, no, no, es más que todo autodidacta. Hay un momento en la historia donde los miembros dicen, ¿saben qué página? Independicémonos, hablo de la revolución de los comunieros. Chucky, venga, Chucky es un prócer que la historia desconoce, solo porque es ñero, para que te des cuenta. Va yo a ver don Llorente y le pidió un floreo. Se va a este man, imagínate un ñero a pata de 20 cuadros, pues claro, el man llegó allá, llegó donde Llorente, que Llorente era como un Versace, como un Alfredo Barras, bueno, no tan mariquetas, pero era un diseñador. Y el man le golpea a lo ñero, le dijo, ¡don Llorente! ¿Qué se le hace un favor a la cucha? Y le prestó un floreo balazado. Es quien dispone a cualquier persona que tenga peregrino. Sale llorente por la ventana y le dijo, ¿qué os pasa, gilipollas? Abríjate a cama, ok. Ok, les digo, llame los chapetones antimotines. Y se viene de una vez la tanqueta, y estas manes acá tirando puyos explosivos. Cuando en medio de la guerra se paró el miedo más atravesado y ahí nació la independencia, porque Chucky se paró y dijo, ¡viva independiente Santa Fe! Y nos jodimos todos. Pero, gracias a Dios, nos independizamos, porque uno vive en Colombia con la mamá hasta qué? ¿Hasta los 30? Bueno, no sé, yo viví con mi mamá hasta los 30 hasta que por fin, hasta los 50, bien, bien, bien. Ah, tú, ok. Ahí fue un bobbril, ahí fue un bobbril. Yo viví con mi mamá hasta los 30 hasta que por fin se aburrió la cucha y se fue. Pero independizarse en Colombia no es fácil. Entonces, gracias a Dios nos independizamos de los españoles, porque si no lo hubiéramos hecho, tú te imaginas nuestra cultura mezclada con los españoles. Por ejemplo, tendríamos elementos alienados. Por ejemplo, la lechona estaría rellena de paella. Horrible. ¿Qué tal tiene la cabeza del marrano desde el mundo un camarón? Sería horrible. No sé si haya tenido la dicha de montar en Transmilenio. ¿Alguien de pronto había bajado al exterior? Ok, me gusta. En el Transmilenio no sonaría próxima parada por tal coche. Sonaría un flamenco. ¡Señores pasajeros! ¡Hemos llegado en torno! ¡Córrese por el patrillo! ¡La salida por detrás! Y oye, o sea, como que no cuadraría nuestra cultura. Es más, no sé si hayan tenido la oportunidad de practicar un deporte autóctono colombiano como es el tejo. No, 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 no. Es un patrimonio cultural. Precisamente estoy defendiendo la indiosincrasia colombiana. Porque el tejo es nuestro. Porque el tejo se olvida con esa esencia, con esa adrenalina que despierta el tejo. Por ejemplo, uno ve en un campo de tejo al papá, que uno siempre acompaña al papá y le dice, papi, teco siempre. Entonces el papá cambia la cerveza con una que me manda a bachar. Según mis investigadores, ¿no? Y uno ve al papá con ese estímulo. ¡Me echa el cuerpo! ¿Por qué? Porque esa es la esencia del tejo. Esto en España se ve en un español con su tejo, con batería de litio. Memoria USB, incorporado GPS. Tony y se ve ahí. Hostias, que me han gocinado. Gracias.